La transparencia en la administración pública fue el tema central de la capacitación que recibió el personal de las distintas dependencias del Ministerio de Gobernación por parte de la Comisión Presidencial de Gestión Pública, por medio del cual los participantes conocieron el uso y aplicación de la Ley contra la Corrupción, Decreto 31-2012, para evitar actos anómalos en el desempeño de las funciones como trabajadores del Estado, dentro de los cuales está el abuso de autoridad, usurpación de atribuciones, malversación, enriquecimiento ilícito, testaferrato, tráfico de influencias, fraude, destrucción de registros informáticos, incumplimiento de deberes, la responsabilidad penal de personas jurídicas y cohecho tanto activo como pasivo.